Hay temas que son súper cíclicos, que van y que vuelven, y que después de un rato vuelven a ser importantes. Resulta que la crisis migratoria vuelve a ser de lo más importante en nuestro país, a propósito de lo que ha pasado en Venezuela con estas elecciones presidenciales tan complejas, tan oscuras y por la violencia que existe en Venezuela. Hay una altísima probabilidad de que finalmente esto redunde en que tengamos una segunda oleada migratoria desde Venezuela hacia el resto de los países del cono sur. Se estima que no menos de dos millones de personas podrían en los próximos días o semanas empezar esta ola migratoria, esta diáspora tratando de salir de Venezuela. Eso va a depender evidentemente mucho de lo que pase con el gobierno de Maduro, de lo que pase con el concierto internacional y de lo que pase con la violencia en particular y las movilizaciones que ahí están ocurriendo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿qué hacer? El tema es qué hacer, porque vendría esta segunda ola migratoria y bueno, el asunto se ve complejo. Entonces, ¿cerramos las fronteras? ¿No cerramos las fronteras? Como ustedes saben, política, hay de todo y hay quienes están pidiendo prácticamente que se hagan fosos alrededor de la frontera de Chile para evitar que la gente pase. Bueno, en fin. Leamos lo que dice en bio biochile.cl Alberto González. Toa descarta cerrar fronteras por posible oleada migratoria venezolana y propone cuotas de refugiados. La ministra del Interior, Carolina Toa, descartó un eventual cierre de la frontera ante una posible nueva oleada migratoria venezolana, apuntando a la coordinación con países vecinos para adoptar medidas como las que se tomaron en Europa. Como, por ejemplo, acordar cuotas de refugiados. Es decir, claro, Argentina recibe tanto, no creo que Argentina recibe nada, pero Argentina recibe tanto, Brasil tanto, Perú tanto, Colombia tanto y Chile tanto. Recordemos que el país caribeño vive una grave crisis luego de las controvertidas elecciones presidenciales donde Nicolás Maduro se atribuyó el triunfo pese a los cuestionamientos al proceso. No solo de la oposición, que uno podría pensar es obvio que así suceda, sino también por observadores internacionales imparciales invitados por Venezuela, como por ejemplo la Fundación Carter, que sentenció que ese proceso eleccionario no alcanzaba los niveles de democracia mínimo requerido. Hay que recordar que el flujo de migratorios desde Venezuela no ha parado en ningún momento, dijo Carolina Toa. O sea, ha habido una baja, pero hubo un momento mucho más crítico y podría volver a ser crítico. Recordemos que la situación en Colchán en alguna época también, el país estaba menos preparado, pero no es que va a empezar ahora un flujo migratorio. Lo que puede pasar es que se incremente y que alcance dimensiones mucho mayores y para eso nos tenemos que preparar y tenemos que aprender también las lecciones, añadió Toa. En este sentido enfatizó que el momento de peor migración irregular en Chile fue cuando estaba encerrada la frontera. Las personas entraron masivamente y se mezclaron. Personas que venían a buscar refugio, una nueva oportunidad de su vida, con otras que aprovecharon y que venían a delinquir. Y estamos en lo que estamos. La nota es bien larguita y dice, por ejemplo, anexa información del consulado chileno que va a continuar funcionando en Caracas a propósito de que el gobierno de Maduro echó a los diplomáticos de varios países, de todos los países que hicieron algún reparo al proceso eleccionario. Respecto a cómo continúa la relación y los servicios consulares con Venezuela, luego que el régimen de Maduro expulsara a los diplomáticos chilenos de Caracas, la ministra Toa, junto con lamentar lo sucedido, explicó que se continuará ofreciendo servicios, pero con personal local. Vale decir, venezolanos contratados por Chile y que van a prestar servicios en los consulados. Es algo que nos preocupa, evidentemente. Nosotros en Chile vamos a hacer que las delegaciones diplomáticas del país retornen, explicó la ministra Toa. Sin embargo, el consulado va a seguir atendiendo con personal local en Venezuela y nosotros esperamos que algo similar próximamente se pueda hacer aquí en Chile para que la comunidad venezolana, porque estas personas si necesitan cualquier antecedente para un trámite o para viajar o para tener algún contacto o hacer venir de visita a algún familiar suyo, requieren de documentación, que si no hay oficina consular no es posible tener. Sí, una de las mayores complicaciones. Hoy día todos los matinales estaban pegados con el tema de... Estaban en la embajada de Venezuela, en los consulados, en fin. Nota del diario de la Chile dice, Monsalvi, posible nuevo la migratoria, decir que nadie va a ingresar sería una promesa falsa. Claro que sí. Yo recuerdo cuando era estudiante de la enseñanza básica, hace ya algún tiempo, se decía que Chile tenía fronteras naturales y que por eso estábamos bien protegidos. En el norte, el desierto. En el sur, el océano pacífico. La cordillera, al oeste, el océano pacífico también. Bueno, las fronteras son súper porosas. La gente, en su desesperación, cruza los desiertos. El subsecretario del Interior informó sobre las medidas que tomará el gobierno para reforzar las zonas fronterizas del país, entre ellas el aumento de la vigilancia aérea y de los medios con los que cuentan los efectivos de las Fuerzas Armadas. Ojo que Monsalves estaba allá, estaba en el norte del país, conversando con los efectivos policiales para ver cómo abordar esta crisis. Luego de encabezar la sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza en el Centro de Operaciones del Ejército en la Comuna de Colchán, en la región de Trapacá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, informó sobre las medidas que tomará el gobierno ante una posible nueva ola de migratoria proveniente de Venezuela. Para poder desplegarse, comillas, dice él, para poder desplegarse a las fronteras se requieren camionetas y, por lo tanto, se está procediendo a la compra de 33 vehículos. Por otro lado, se requieren cuadrimotos, cuatrimotos, para desplegarse en zonas fronterizas y tener control en lugares alejados de donde hoy día están los puestos de observación fronteriza. Se están comprando cuatrimotos, se requieren furgones para trasladar a las personas que eventualmente se tengan que trasladar y se están comprando furgones señalados. Bueno, en fin, se está comprando material. Hay familias que legítimamente van a escapar de Venezuela. Monsalves además adelantó que el gobierno propondrá incluir en la ley miscelánea de migraciones una modificación a la tipificación penal de colaboración en el tráfico ilícito de migrantes. En materia legislativa aseguró que el proyecto de ley que permitirá encarcelar a los migrantes que ingresen de manera irregular a nuestro país debe ser mirado con cierta detención. Claro que sí. Porque evidentemente hay una crisis en Venezuela y Chile, supongo yo, o el asilo contra la opresión. Esa es una frase de nuestro himno nacional, evidentemente. Bueno, entonces Chile imagino que está dispuesto a otorgar refugio a las personas que sufren, que son perseguidas en Venezuela en particular. Voy a colocar el caso de lo que está sucediendo en Venezuela. Hay familias que legítimamente van a escapar. ¿Las vamos a meter en la cárcel? Se pregunta él. ¿O queremos meter en la cárcel a quienes tienen antecedentes penales y constituir un peligro para la seguridad del país? Yo creo que la segunda parte, ¿no es cierto? Monsalve advierte, Monsalve y relaciones con Venezuela. Esto tiene un efecto central respecto a procesos de expulsiones. Sí, claro. Lo que pasa es que no hay relaciones diplomáticas. En la práctica, Venezuela no ha roto relaciones diplomáticas con Chile. Técnicamente no. Pero, de facto, es lo que ha ocurrido. Porque echó a nuestros embajadores y él retiró a su embajada. Entonces, de facto, ha roto relaciones diplomáticas. Y al no haber relaciones diplomáticas, no pueden haber procesos de expulsión, no hay relaciones. Entonces, se vuelve todo muy complejo y aquí entramos a tallar con el tema de algunos casos policiales que nos preocupan muchísimo, como el caso de Ronald Ojeda, por ejemplo. Es súper complejo. Es súper complejo. Eso es. Se descarta el cierre de las fronteras entonces para enfrentar esta crisis migratoria. Carolina Tova ha dicho que cuando más migrantes ingresaron a Chile fue cuando las fronteras estuvieron cerradas. Monsalve ha dicho que van a comprar más de 30 vehículos, camionetas, furgones, cuatrimotos, drones, para hacer una mejor vigilancia en las fronteras de aquí en adelante, porque la segunda ola migratoria de venezolanos a nuestro país parece que ya viene. Tuve la oportunidad de conversar con varios venezolanos y ellos se iban a ir a Venezuela. Si perdían Maduro, se volvían a Venezuela. Si ganaba otro presidente. En este escenario, ahora que Maduro se da por ganador y hay represión brutal en Venezuela, lo más probable es que ellos quieran traerse a sus familiares para acá. Y por lo tanto, nueva oleada migratoria acá en Chile. Somos Sala de Prensa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl slash colabora donar a través del sistema Revenue. Que estén muy bien. Nos vemos. ¡Gracias!